El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha contestado a las críticas de 25 colectivos vecinales de la ciudad que han firmado un documento de respaldo al presidente del Centro Social Colonia Requena, Antonio Coloma, donde piden que habilite a los responsables del Centro Social Gastón Castelló para que expidan la renovación de los certificados de vulnerabilidad para que las personas necesitadas de la ayuda alimenticia puedan recogerla en el Banco de Alimentos. El alcalde defiende que este tipo de decisiones son competencia de los técnicos municipales. Que son los técnicos de acción social los que determinan el cauce y el procedimiento que se tiene que seguir. Como es obvio, si los técnicos de acción social me dicen que el procedimiento adecuado es este, pues no me veo yo corrigiendo a los especialistas, como es natural. Lo cual no quita para que podamos... Los colectivos reclaman al equipo de gobierno que hagan lo que esté en su mano para facilitar las dependencias necesarias para el almacenaje y distribución de los alimentos. Y de esta manera los vecinos, muchos muy mayores, no tengan que desplazarse a otros barrios para poder retirar los alimentos. A esta petición la concejala de acción social, Julia Llopis, ha contestado que no está en su mano tomar este tipo de decisiones, ya que para eso están los técnicos municipales. Y los técnicos la atienden, en Gastón Castelló o donde vivimos, según están empadronados. No tiene que ser solo la zona norte, y nosotros los emitimos. También es verdad que los bancos de alimentos, para acceder a los bancos de alimentos hay que tener unos requisitos. Y cuando uno va, se compromete a tener una logística, a compromete a obtener un local, se compromete a tener también, a emitir esos certificados y a contratarse. Tiene que tener un personal, que a veces no tiene que ser un trabajador social directamente, puede mirar la ley. Julia Llopis afirma que no puede dejar en manos de los vecinos decisiones tan trascendentales, y asegura que la ley ya contempla la participación vecinal si se cumplen los requisitos para ello. Pide la cita y nosotros saludamos a cualquier ciudadano. Lo que me niego es que nosotros seamos una gestoría del señor Colomina. Mira, yo lo siento, pero lo tienen que pasar los ciudadanos, todo el mundo, sí que en un certificado de vulnerabilidad del ayuntamiento lo tienen que pasar por sus técnicos, y si le corresponde se le hace. Ante la reclamación y denuncia pública de los colectivos, el alcalde ha insistido en que no se puede delegar este tipo de funciones en personas que no están habilitadas para ello. Entre el criterio de cualquier persona que tiene todo el derecho a darlo y el de los técnicos de la concejalía y que son especialistas en la materia, hoy por hoy si no se me demuestra lo contrario, pues tengo que atender a ese criterio profesional. Los 25 colectivos firmantes del documento que han hecho llegar a 12TV han mostrado su apoyo al presidente de la Asociación de Vecinos Colonia Requena y le piden que se mantenga firme en su puesto al frente del Banco de Alimentos y que reconsidere su intención de dimitir de su cargo, tal y como ha anunciado que haría.